Desde que decidimos entregar la vida al servicio de nuestro municipio, no hemos descansado. Hemos recorrido contigo gran parte de esta tierra, nos hemos encontrado en el trabajo por quien más lo necesita y tendido la mano sin importar ninguna barrera. Hemos defendido al municipio y a sus ciudadanos, entendiendo que la política es para cambiar vidas, es transitar caminos para que puedas vivir como mereces. Y más que hablado, hemos actuado, llevando soluciones y acompañándote en las adversidades, porque entendemos que nuestro país necesita más acción y menos división, que seamos parte de la solución y no del problema. Hemos entregado espacios para la vida, hemos dado herramientas para el futuro, y aunque el camino ha sido duro, seguiremos junto a ti, trabajando por nuestro amado municipio Zamora. ¡Gracias!